¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días a todos! A todos los que han trabajado en hacer realidad esta Expo Amazónica aquí en Tarapoto y en Moyobamba. Y un saludo muy cordial a los jóvenes que nos acompañan y a los congresistas que han venido a acompañarnos también. Y sobre todo a todos ustedes. Yo voy a hablar cortito antes de que se derritan los que están en el sol. Ahora, la Amazonía, en la cual yo me crié hace muchos años atrás. ¿Qué es lo que más se necesita aquí? ¿Qué es lo que más se necesita? ¡Conexión! ¡Conexión con el resto del país! Tenemos que tener conexión con el país, con el mundo. Y hace poco estuve cerca de Tocache aquí para empezar el último tramito que falta para llegar a Tingo María, Huánuco, rapidito y poder llegar a Lima en no sé qué, 12, 15 horas, algo así, en vez de lo que toma ahora que es más cerca de 20. En eso tenemos que trabajar. Hemos trabajado en el puerto de Yurimaguas. Tenemos que trabajar en el puerto de Iquitos. Tenemos que trabajar en el puerto de Pucalpa, que no existe. Y vamos a conectar a Iquitos al resto del país por tierra. Y felicito aquí a los agricultores de San Martín y de toda la Amazonía que están produciendo cosas tan ricas y tan buenas como el mejor café orgánico del mundo y habrá una feria dentro de pocos días sobre eso aquí cerquita. Y esperamos estar ahí también. Y lo que queremos es que todos los jóvenes del Perú tengan un buen trabajo, un buen trabajo bien pagado con beneficios. Por eso, por eso les pido que le pidan a los congresistas que aprueben la ley que hemos enviado ahí para que los jóvenes puedan empezar un trabajo con beneficios y el gobierno pagará los beneficios. Pero lo más importante aquí en Expo Amazónica es mirar al mundo para poder venderles lindas cosas y hacer que ellos vengan aquí a hacer turismo. ver las mariposas, las aves, los ríos, los bufeos, los caimanes, todo. Entonces, ahí vamos a estar, ya hemos empezado vuelos del Perú que no pasan por Lima y queremos revolver de vuelta, devolver a Iquitos un vuelo directo del exterior, que los turistas de Estados Unidos puedan venir a Iquitos, a Tarapoto, sin tener que pasar primero por Lima. Estamos trabajando en eso y por eso estoy aquí para inaugurar esta Expo Amazónica. Felicitaciones, gobernador. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, invitamos al señor presidente de la República a realizar el corte de la cinta por el cual se declarará inaugurada la Feria Amazónica 2017. ¡Aplausos! Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.